Venga, atento que vas a ver cómo se carrilea una partida Empezando tan, tan, pero tan mal No te preocupes, te lo enseño en un momento Y tú estarás pensando, oye, ¿dónde vas con limpiar? Eres un troll, limpiar top, eres un troll No, amigo, hay mucho CC y hazme caso Esto luego me va a servir, ya verás cómo te carrileo luego con esto Bueno, amigos, línea contra Garen Bastante sencilla, no nos puede matar, no tiene rango Así que nosotros con toda la calma, farmeando Y le pokeamos de vez en cuando, aunque se cura mucho Así que eso va a estar difícil Venga, no te aburro con los detalles de Alina Simplemente date cuenta del farmeo que le estoy sacando, ¿vale? O sea, se lo estoy haciendo bastante bien La cagada viene después Mira, fíjate aquí cómo se envalentona Me viene con todo y digo, vale, no voy a gastar en limpiar Realmente no me hace falta, lo mato de una Claro, ¿cuál es el problema? Pues que no está solo Aquí nunca están solos Voy a flashear, ¿para qué? ¿Para qué voy a flashear? Mejor lo hago ahora, mejor lo hago ahora Me flasheo en su cara y tiro al limpiar como un idiota Bueno, vamos con la segunda cagada La primera, una Q al aire Ahora me mete con todo y digo, no pasa nada Fallamos, otra Q ¿Y ahora qué? Pues te voy a perseguirle un poquito No tengo prisa En cuanto le pegue otra Q Lo mando para la tienda A no ser que me silencie y me mate Claro, en este punto el Garen ya está Se ha venido muy arriba, ¿sabes? Ha dicho, bueno, te mata dos veces Te mata una tercera No, amigo, eso no funciona así Venga, ulti en toda tu boca Ahora viene mi colega Y te vas Pero claro, evidentemente Si viene mi jungla a ayudar, ¿qué va a hacer el suyo? Pues lo mismo, claro que sí Yo que soy tonto, pues me quedo aquí a pusear Bueno, yo que sí Por lo menos a este tío le sacamos el flash Siguiente jugadita, digo, venga Una Q, este tío se muere Está loco, está loco No puede conmigo Ni de coña Vale ¿Qué va a pasar? Ajá Pues que es un Garen Que le da tres teclas y te mata Y yo que de la cabeza no estoy muy bien Pienso, vale, pues le voy a pusear todo el rato Aunque pueda venir el Jarvan Me da igual ¿Qué quiere? ¿Pegarse conmigo? No pasa nada Ulti en la boca y ahora a por ti Yo tengo claro ya que te voy a matar, ¿sabes? Me da igual si me suicido Pero mira, tú te vas a morir Eso, tenlo claro Eso, tenlo claro Ahora el Garen le da por invadir Fíjate tú Las cosas que tiene la gente Se le va a la olla y dice Bueno, voy a matar al Jax No, amigo Espérate porque no está solo No está solo, claro Bueno, hay mucha gente ahí Yo a alguno me los voy a llevar aquí seguro Ven Jarvan flasea Bueno, pues ¿a dónde has flaseado? ¿A dónde has flaseado? Si sabemos dónde estás, hombre Anda, no salte, no salte Si te mueres igual Vale, seguimos, seguimos Esta gente los matamos Atentos ahora, ¿eh? Atentos ahora Viene el Garen, sí Pues toma limpiar en tu boca Y ahora te mato ¿Te mato? Bueno, o eso pensaba yo O eso pensaba yo Pero qué locura ¿Cómo ha aguantado tanto? No lo entiendo Bueno, amigos Como podéis comprobar la cosa Ahora mismo no pinta nada bien Voy 1-6 Y encima estos dos me quieren Divear cuál va a ser la solución Tan sencillo como hacer Ulti, flash para atrás Y nos lo llevamos Ah, problema Estoy silenciado Pero la ulti sí se castea El flash no Yo me muero Y este de aquí también Bueno, no está tan mal Bien, ahora va siendo hora De juntarse con el equipo A ver el Jax Bien Anda hacia mí un poquito, amigo Que estás bastante solo Se te ha ido la cabeza Y yo estoy aquí solísimo también Vale, me he ido a limpiar Para quedarme de escenuar Y ahora Jarvan aparece por la espalda también Bueno, venga CC interminable Hasta luego Bueno, como vamos Bastante mal Bastante mal, eh 2-8 Fíjate, 2-8 Farmeo lamentable ¿Qué vamos a hacer? Nos escondemos aquí Nos escondemos Esperamos a que aparezca alguien Ajá Y ahora aquí Le hacemos la trampita Eso es Avanza un poquito más Eso, acércate Ah, acércate aquí Eso es Venga, vente para acá No, no gastes el cura Si ni con el escudo Vas a irte a ningún lado Venga, sí Si te vas a ir a algún lado A la tienda Bueno, el equipo enemigo Se hace el varón A mí no me importa La verdad Prefiero farmear aquí Un poquito de oro Que luego Luego me va a servir a mí Para carrilear Bueno, aquí vemos al colega Yash Que está un poco loco No se da cuenta todavía Amigo, no ves No ves el buffo de dominio Que viene la gente Que viene la gente Si es que eso no lo tiras No te renta, Yash Bueno De todas formas os digo Ese gameplay tan loco Es lo que luego nos va a hacer ganar Bueno, atentos Ahora a esta jugada A esta jugada magistral, eh Mira Digo Ah, les hago el lío Me dio el limpiar Y a flash ulti Bueno, claro La idea no era esa exactamente La idea Hombre La idea estaba ahí Pero no No la he ejecutado bien Vale Por suerte tenemos a Sivir Que es la única que va bastante bien Entonces esta teamfight Bueno, no sale tan mal Yo gasto todo Pero bueno Por el bien del equipo Toco a seguir defendiendo ¿Qué hago yo? Bueno, voy contra el Garen Porque, bueno Porque, no sé Soy tonto Si ya me lo ha explicado en línea No sé por qué sigo contra el Si es que encima no le quito nada Fíjate en lo que le quito Nada, no le he quitado nada En fin Toco a irse a por otro Que me aguante un poquito menos En este caso Vex Sigue pegando muchísimo Bien Ya se va a morir ahí Está un poco loco ¿Qué hacemos aquí? Nada Pues seguido Mira el blanco Como un loco para adelante Ya está Venga Ajá ¿Vamos a farmear? No No vamos a farmear Ya te lo digo ¿Por qué? Porque el Jax con su gameplay loco Quiere más pelea Vale Pues nada Venga Garen ¿Dónde te metes? Nada, nada Nos olvidamos A por esta gente Venga Quietos ahí Quietos ahí Bueno Es que no me fijo Ni la vida que me queda La verdad Ni me fijo Pero bueno Mira Todo eso ayuda ¿Por qué? Porque mira Mira ahora Sibir se lleva uno Ah no Que flashea también Bueno pues nada En fin Me he muerto para nada No 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 Jax Mira se lleva una doble Ya os digo Si el gameplay este de loco Es lo que le sirve Mira Y Sibir nada Sibir es que va volando directamente Bueno amigos Ahora se hace en el varón ¿Qué significa? Que toca defender otra vez Mi objetivo es Bueno Olvidarme el Garen Porque el Garen Yo ya sé que no lo bajo ¿Sabes? No lo bajo Entonces ¿Qué hacemos aquí? Atentos a la jugada Bien Flash ulti Nada Tiene Zonya Yo me lo tiro también Yo hago tiempo Pues a ver A los que pegan Los dejo atrás Y a esto Pues bueno Si puedo me llevo a alguno Bueno Esto está Esto está hecho ya Esto está Esto está perdido Si es que aquí ya ¿Qué hacemos? Nada Nada Terminan aquí Terminan aquí ¿O no? ¿Quién queda vivo? Jax Leblanc Ahí no se llevan a ninguno Ah Matan a Leblanc Bueno A ver Queda Jax vivo Jax igual La salva Igual sí Vamos a verlo Vamos a verlo A ver A ver Dale Un poquito más Venga Salva la partida Jax Eso es Nada Si me estoy haciendo loco Si yo lo sabía Ya hombre No veis que estoy grabando esto por encima Esta jugada te la pongo Para que vean la clave Garen acaba de gastar el Flash Vale Entonces Bueno Pues nada Aquí Se debería morir Pero Aguantar Aguanta una barbaridad Aquí CC de la muerte No me puedo mover Pues nada Se libra Pero ha gastado el Flash Ojito a eso Que se ha quedado sin Flash Sale Dragon pronto Vamos a estar aquí Todos juntitos Menos Jax Que se ve que Bueno Sigue con su gameplay Que como digo Es todo loco Para adelante Y me da igual a quien me encuentre Va Garen a buscarlo Y ahora aquí Ajá ¿A dónde va Jarvan? Mira Mira que tengo para todos Una ulti en la boca Para tres Ajá Estupendo Vale Pues ya está Mira Esta se muere Esa de ahí también Venga Estupendo Y Jax a lo suyo Jax a lo suyo Fíjate cómo aguanta el cabrón Fíjate Es que le da igual todo Nos hacemos el dragón anciano Una polla Vamos directamente a terminar Venga ya Sigue, sigue Tú sigue Tú sigue Si es lo que tienes que hacer Eso Para adelante Venga Eso es todo Para adelante Sigue, sigue si quieres Sigue Me da igual Vale ¿Qué pasa? ¿Os acordáis de Garen? ¿Qué es lo que no tenías? ¿Qué es lo que no tenía el colega este? No tenías Flash ¿No? Pues venga De ahí no te mueves ya Venga Ahí te quedas Quieto ahí Quieto ahí Hay cuatro muertos ¿Qué significa esto? Ya está Que hemos ganado Hemos ganado Ya está señores Una jugada Que le metes la ulti en la boca A tres Luego flasheas al super tanque Y ganas Ajá Tú para la tienda también Venga Estupendo ¿Ahora qué hacemos? Nos reímos aquí un poquito de ellos Venga Nos reímos Que te he ganado 6-11 y te he ganado ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues ala Ya sabes Si te ha gustado Le das like Adiós ¡Suscríbete al canal!